Nicaragua continúa adquiriendo energía regional con un sobreprecio del valor real que suma al menos 28 millones de dólares, explica el ingeniero Fernando Bárcenas. Los contratos ilícitos es cuando alguien actúa como agente, no estando contemplado en la normativa, que ese agente exista como agente de mercado en el mercado eléctrico nicaragüense. Si no existe la figura del agente comercializador, nadie puede comprar energía para vendérsela al distribuidor como agente comercializador, porque en este caso no está respaldando contratos suyos de generación. O sea, si él tuviera un contrato de generación con el distribuidor y lo quiere respaldar por X motivo, porque están malas sus unidades, etc., sí podría adquirir una energía para respaldar su contrato de generación, un agente generador. Pero lo que no puede es alguien que no es agente generador hacer de agente comercializador y venderle al distribuidor una energía que él compra a X precio en cualquier lugar. Peor aún, cuando esta energía cara viene a desplazar energía más barata en Nicaragua. Es decir, esta energía fue comprada a 95 dólares el megavalora y hoy por hoy la energía térmica puede producirla a 45 dólares el megavalora. Expone que el precio internacional de los insumos para la generación de energía en términos reales debería significar una reducción de al menos 13%. Hoy lunes, a como estaba el barril de búnker, a 12.83 dólares el barril. Es decir, la rebaja en uno de los componentes fundamentales de la energía térmica, que a su vez es la mayor energía en este periodo que falta del año, es sustancial. Esto hace que nosotros podamos tener una rebaja en la tarifa si el precio se mantiene en 20 dólares, no en 12, si no en 20 dólares que es un poco más realista, porque está fluctuando entre 12, 15, 17, digamos en 20 dólares que se mantenga. O sea, solo el impacto de la rebaja de la tarifa petrolera, que son más o menos una rebaja de unos 77, 80 millones de dólares. Ese impacto de esos 77, 80 millones de dólares en la tarifa implica una rebaja del 13%. Marcos Medina, Noticias 12.